Ahora de Yoros y el flexiones Esa es mi casa, ¿comprende, flaco? No, esa es mi casa, ¿comprende, gordo? No hablan con ellos, ¿por qué no quieres hablar conmigo? Eres igual con ellos. China, tengo una idea, hacemos un viaje a China. ¿Qué? You last row? ¡Yolamos! ¡Hola, Terado! ¿Cómo estás? ¡Bien! Oh, sí. I see you've been gaining weight. Anyways, ¿qué haces para estar en forma? Abdominales, flexiones y yoga. Oh, sí, yoga. Oh, sí. OK. Adiós, cheso. Espera, ustedes nunca me invitan en cualquier lugar ya. Tifty. Gracias, Justin. No hay problema, gordo. ¿Y levantar besas? Oh, sí. It's starting to be a lot like Christmas. ¡Vamos! ¡Prepare on! ¡Pelly on! ¿Comiste al desayuno? No. ¿Comiste al almuerzo? No. ¿Comiste la cena? I said no. Considera al calcio, carbohidrato, hilo, vitamina, proteína antes los comprando. Solo come los alimentos saludables. Sí, no me dicen ahora. No podemos ser amigos. No, 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 no. Oh, no, no, no. Oh, no, no, no. ¡No! ¡Porque! Oh, God. ¿Cómo? These bottles No, it's not that Los músculos Si Los músculos Yeah, that's what we gave you later Because you have to do this You have to separate the beans Coming dry Comidas Equilibradas Oh, si Como Pues Primero pones tu comida aquí Y luego pones Esto Si Oh, comidas equilibradas Oh Ok Si Si No puedo ir al baile Porque tengo hace esto Y no tengo nada para ponerle Well, let me help you with that As for the pros Tienes mogusto Somos tan buenos amigos Somos tan buenos amigos Si No 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 No